Estando contigo en mi voz De todo y de mí Parece que todo lo tengo Teniéndote a ti Y no siento este mal que me ha comido Que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo Y no vuelvo a vivir Eres luz que ilumina las noches De mi largo camino Y es por eso que prende al destino No quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un estrello de luz La medalla en tu cuello Que al menor movimiento De tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas Que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo no siento el sonar De la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un matrigal Y me acuerdo que llevo en mi pecho Y me acuerdo que llevo en mi pecho Y me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo no siento el sonar De la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un matrigal